Bienvenidos a un nuevo video, ya sé que me veo un poco más, no sé, más cálido, por así decirlo. Una de las lámparas no la encuentro, creo que se perdió en la casa, la verdad no sé dónde está, así que solo tengo una entrada de luz y si ven como todo este tipo de distorsión, creo que me estoy quedando ciego, pues lo voy a corregir próximamente con otras nuevas luces. Ya sé que tardé un poco en subir otro, pero es que ya he tenido mucha, mucha, mucha tarea. He visto mil películas y tengo que terminar, Crimen y Castigo, que no sé cómo lo voy a acabar, pero aquí estoy con ustedes con un nuevo video. Pero antes de comenzar el video, los invito rápidamente a que vayan a la página de Muebles France en Instagram, donde van a encontrar una gran variedad de productos artesanales a un buen precio. El día de hoy para despegarnos un poquito de Gringolandia, les voy a traer mi top 5 de películas mexicanas que probablemente no han sido las mejores para la crítica ni tanto para la audiencia, pero esto lo voy a hacer desde un punto de vista más personal. En mi posición número 5 voy a dejar a la película de Rojo Amanecer, que fue un largometraje que tuve la oportunidad de verla en la prepa y que me mantuvo deprimido todo el día por ver algo tan fuerte que ocurrió en el país, a pesar de haber sido una historia de ficción. Estrenada en 1998 y dirigida por Jorge Fons, la película se enfoca en la historia de una familia que sufre los acontecimientos del movimiento estudiantil del 68, que a pesar de no haber contado con las mejores actuaciones ni con el más alto presupuesto en aquella época, sin embargo logro resaltar en la cinematografía nacional por haber dado una crítica social demasiado rarista y cruda sobre este momento histórico. En la posición número 4 voy a dejar la película de La Perla, que es un largometraje dirigido por El Indio Fernández, uno de los íconos más importantes del cine de oro mexicano, con la fotografía de Gabriel Quigueroa y protagonizada por Pedro Armendariz. La historia gira en torno a Quino, un pescador que después de que su hijo sufrió de la peadura de un alacrán, decide ir a buscar una perla muy valiosa que se encuentra en el fondo del mar, que después de haber encontrado dicho objeto, sufre una serie de consecuencias que lo llevan a un trágico final. En la posición número 3 voy a dejar a la película de Doña Bárbara, que tuve la oportunidad de leer la obra escrita por Rómulo Gallegos antes de ver la película y en general me pareció una muy buena adaptación ya que el libro es un poco extenso, sin embargo en la película sí se nota cómo se desarrolla más rápido el personaje de Doña Bárbara, encarnado por María Félix, donde obtuvo el sobrenombre de la Doña artísticamente, dirigida por Fernando de Fuentes y estrenada en 1943, que esta película se diferencia de las otras películas que componen a la etapa del cine de dobra mexicano, porque ahora nos presentan a una mujer agresiva, violenta, astuta y caprichosa. En la posición número 2 voy a dejar a Macario, que es una película dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso, estrenada en 1960, que trata de la historia de un hombre que tiene un encuentro con la muerte una vez que le dio la mitad de su pavo. Mitad, perdón, con D. Y lo que me gusta mucho de esta película es cómo nos adentran como en este contexto que tenía México sobre el festejo de muertos y cómo es que nos presentan a la muerte como un ser dócil y amable y no como un personaje demasiado violento y cruel. En la posición número 1 voy a dejar a una película que me impactó realmente, que me dejó pensando hasta dos días después de haberla visto y dije no es posible que esto haya pasado o no es posible que la sociedad haya estado en ese nivel de pobreza que a pesar de que el director Luis Buñuel no era mexicano y que vino desde España logra retratar todo esto en su obra Los Olvidados que cuenta también con la fotografía de Gabriel Figueroa no les voy a contar mucho de qué trata para que la vean y no darles spoilers pero yo sé que los va a impactar igual que a mí. Obviamente la filmografía mexicana es muy larga creo que aquí me enfoqué un poco más en el cine de oro mexicano y únicamente dejé arrojo amanecer en la posición número 5 ya saliéndonos un poco de esta vertiente del éxito que tuvo México mundialmente precisamente espero traerles un nuevo video pero creo que en lo contemporáneo lo último que he visto que me gustó muchísimo fue Las tinieblas que tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine de Morelia después creo que la proyectaron en cine nacional como 15 días así que próximamente cuando se estrene el festival les recomiendo que compren muchas entradas para esta selección mexicana porque probablemente estas películas solo se proyecten una vez porque no van a tener el suficiente presupuesto para distribuirse a nivel nacional muchas gracias por ver este video les iba a traer mi reacción al trailer de Fénix Oscura pero pues ya hay muchas reacciones más bien me voy a poner las pilas para grabar el video el mismo día que salga el trailer mi nombre es Omar Martínez ah, esperen, no, 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 no por ejemplo, bueno en unas días, semanas, meses no sé en cuánto tiempo voy a empezar a hacer colaboraciones con otras personas así que si a ti te interesa salir en alguno de estos videos en algún concurso, en alguna trivia o lo que sea que se me va a ocurrir déjame saberlo en los comentarios o mándame un mensaje en mis redes sociales nos vemos próximamente en un nuevo video hasta luego